Bueno pues hola a todos, una vez más chicos, chicas, que tal, como estáis, vamos a continuar con Resident Evil 7, a ver si nos metemos en este capítulo en el final de la historia, ¿no? Lo dejamos en la mina de sal, si no voy mal, sí, perfecto, conseguimos crear el antivirus para Evelyn, la necrotoxina, y ahora a ver si podemos matar a esta querida y maldita niña, ¿no? Bueno, que la que lió, vamos, fue bastante cruel, la verdad, obligó a nuestro querido Ethan a asesinar a su mujer, ¿no? A Mia, que por otra parte, bueno, ya habéis visto en los comentarios chicos, porque yo sinceramente no tenía ni idea de que esto cambiaba el final, pero vamos, sería que haya dos finales, sinceramente, si os soy sincero, pero no sabía cómo se podían cambiar, y a ver aquí, una bomba y esto vale Y se cambiaba, eh, bueno, escogiendo a Mia o a Zoe, ¿no? Cuando estábamos en el embarcadero, ¿os acordáis? Que hubo ahí un momento de decisión crítica, de salvar a una u otra, pues, yo escogí a Zoe y seguramente, pues, este sea el final mano, según vosotros El final que, pues, seguramente no va a molar nada, ¿no? El final bueno sería salvando a Mia Pero bueno, mira, aquí tenemos a... ¿Esto qué es, tío? Escucho algo Escucho a la niña, seguramente, que esté por aquí rondando ya, ¿no? Vale, a ver Mira, sí, porque nos metemos por aquí A ver Y la voz suena como más... Míralo, tío, mira, 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 joder, qué susto Un cojón voy a morir Hostia Pues, vamos rápido Con la puta niña esta va a conseguir, vamos, vamos, vamos Eh, sale algo, tío ¡Dichos! Una planta, cójala, corre Eh, ¿por dónde, tío? ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Quita, quita! ¡Quiero bajar, tío! Bajar o subir Bueno, por aquí, joder ¿Es por aquí? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Vale, por aquí, por aquí Joder, tío, esto es una invasión, ¿eh? Por aquí, por aquí Niña ¿Vas a seguir mirándome mis serdías testas? Serías Me ha matado, tío, joder Vale, creo que Lo mejor va a ser abrirse camión con la escopeta por aquí, ¿no? Joder, con la niña, tío Empieza fuerte, ¿eh? Vale Segunda toma Vamos allá A ver si esta vez Lo hacemos mejor Vamos así A equipar la escopeta mejor Porque si no El camino va a estar súper difícil, ¿no? Vale, a ver La escopeta Aquí, perfecto Venga Joder Espera, espera La plantica esta sí me la llevo Venga Apartaos, por favor Que llevo prisa Gracias Llevo un antivirus ¿De dónde cojones está la puta niña, tío? Venga, fuera Niña, como te pille Quieto, caballero Vale, por aquí es Ah, no, mira Aquí es para coger esto Otra bomba Vale, vale Hostia Aquí más que Este es de los gordos, tío De los que corren Joder, joder, joder Vale, vale Izan, cúrate Corre Quita Póndete de arma Corre, quita Vale, vale, vale Cubrirla La de bichos que hay, tío La que nos ha liado En un momento La puta esta, tío Sube, sube, sube Sube o baja Yo que sé ¿Qué coño haces, tío? Vale, vale, vale Recarga ¿Venís o no venís? Vale ¿Os han pasado largo, tío? ¿Qué pasa es que sí? Yo creo que se han pasado largo Perfecto, vale Sigamos A ver Seguimos en la mina esta Perfecto Uy, 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 uy ¿Y ahora qué viene, tío? Ah, un bicho de los gordos A este vamos a Inyectarle una ¿Qué mierda? Que son dos, tío Calma, calma, calma Calma Quita, quita Que no veo No, pero Espera, espera, espera Espera Joder, como corre, tío Es que encima son dos Bueno, si no tuviera bastante Con uno, tío Venga, venga Ahí, despacito Despacito Vale, baja, baja Ahí está Qué asco Joder, que si no me da uno Me da el otro Me cago al lado, tío Es que no puedo poner esto, tío No me deja ponerlo Ahí, ahí Vale, vale Ahí está Espera que te pongo otra Corre, vale Cúrate, cúrate, corre Cúrate Mira, uno ha muerto Perfecto A por este A por el grande Vale ¿Alguno más? ¿Qué? Evelyn Contenta ¿Has visto? Que bien mato A tus sicarios Puta Que eres una puta Vale, a ver Vamos a reponer Mira, munición De metralleta Perfecto Una munición Por aquí A ver Aquí Supongo que estas escaleras Llevarán donde nos hemos tirado ¿No? A ver Espérate Sube Sí, sí Creo que sí A ver Sí, sí, sí Sí o no No estoy seguro, tío A ver Espérate Vamos a investigar esto Que no nos cuesta nada Hay un punto de guardado Ah, no, pues no, mira Pues esto Esto es nuevo, tío Porque aquí hay un punto de guardado A no ser que Cojones Sea por aquí Directamente, ¿no? Ah, sí Es por aquí Directamente Sí, sí, sí Es por aquí Sí Vale Bueno Pues venga ¿Qué tenemos? Más munición Nos están dando mucha munición de Metralleta, tío Y a ver Medicamentos Tenemos dos Armas Estamos bastante bien La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Munición de escopeta No tengo, tío No Estamos secos, tío Vale Bueno Tenemos la Magnus Que vamos a darle uso A la de ya Venga Vamos a meterla por la escopeta Ahí está Eso es Vale ¿Qué tenemos? Mapita de la mina Un punto de guardado Vamos a dejarla ahí A ver Un momento Esta silla ¿Qué hace aquí, tío? No será La silla de la abuela, tío Es la primera vez Que vemos la silla Pero no está la abuela encima, eh Es la primera vez Que está la silla Y no está la abuela encima, tío Eso es que se han olvidado ya Abuelita ¿Dónde estás? Muñecote Un momento, pero ¿Pero qué? A ver Cojones Estamos en el principio, tío En la casa de invitados Ya decía yo, ¿no? Porque Mira, tío, míralo Claro, mira A partir de aquí Estamos en la casa de invitados, tío Ya decía yo Que este sitio Me resultaba un poco familiar Aquí es donde Mira, tío Aquí es donde vimos a mía Mira, mira Y hablando de ella Me cago en la puta Aquí no es No está ¡No está! ¿Qué cojones? Son como recuerdos, tío, ¿no? Hostia, tío Volvemos al principio de todo Vale ¿Esto qué es? Eh, 001 ¿Por detrás? La Yaya, tío Mira Yaya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Allí está querida Tu silla está aquí dando Tu silla Espérate ¿Qué cojones Ha pasado con la silla, tío? Ya no está Ya no está la silla Ha venido el El chatarrero Y se la ha llevado, tío Vale A ver Pues Por aquí Imagino que estos serán los recuerdos De Míralo, tío Sí, porque esas son las escaleras malditas De la muerte Donde nos apareció La primera vez convertida Mía Por aquí no hay nada más, ¿verdad? No Vale, pues sí Imagino que estos serán recuerdos Tipo flashback, ¿no? Y aquí seguramente va a venir un par de sustos Que me va a tocar los cojones Bastantes veces Aquí está el teléfono Hola Sí, pide una pizza Aizan Nada Vale Mira, 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 tío Mira, tío Mira, tío Lo que yo decía Estamos viendo cómo pasó todo, ¿no? En otra En otra perspectiva Por decirlo así Niña ¿Qué hago? ¿Me alejo o me acerco? Si me acerco a ti ¿Me das algo? Sí Se me va a poner justo En En mi cara Ya verás Joder, tío Vale Vale, por aquí no hay nada Mira, aquí está Aquí está mía Qué guapo, ¿no, tío? Estamos viendo el El pasado, tío Pero dónde Joder Es culpa Culpa mía ¿Qué me pasa? Pues que estás flipando en colores Se dicen Eso te pasa, querido Por la puta niña esta, tío Ey, pues ¿Os imagináis que de un momento a otro Podemos salvar a A mía de esto, tío? Hostia Si podemos controlar el El pasado Podemos evitar que Haya otra catástrofe, tío Mira, sí Porque ahora Aquí es donde A ver Si entramos aquí Sí, aquí estaba El váter maloliente este La ducha de psicosis Aquí seguramente Aparezca mía otra vez Ya veréis Mira Joder, tío Es que quema el rollo Por favor Aquí es donde estaba La supuesta cinta de vídeo Aquí estaba el televisor Y encima estaba el vídeo Qué guapo, tío Es que Está súper bien hecho, tío Mira, aquí está el loco este de Lucas Este es Lucas, ¿no? Lucas o Bueno, la familia La puta familia, tío Niña, ¿sigues ahí? Sigue ahí, tío Sigue ahí Qué mal rollo das Por favor Vete Mira, es que lo sabía, tío Joder Tranquilo, soy yo Sé que no querías hacerme daño Mátalo, mamá Pero no deberías haberlo hecho Me ha dolido ¿No quieres ser mi papá? Pues que Se muera Joder, tío Ahora es mamá La que viene a por ti Sí No me digas Por tus órdenes Niña, asquerosa Es que Ethan está flipando, ¿no? Está haciendo exactamente lo mismo, tío Solo que no le pasa nada A la vida inteligente Porque esto ya es pasado Pero lo está recreando todo Exactamente igual como pasó, tío Es acojonante Acojonante Yo, vamos Si me pasara esto realmente Vivir estos recuerdos tan nefastos, tío Ay, ay, ay Puta, 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 puta ¿Dónde estás? Seguro que está en la esquina, tío Esperando como puta Como las putas Si me pasara esto Es que, vamos Me moriría, tío Directamente, eh Caería, vamos Desplomado Está aquí Si está aquí Mira, mira dónde está, tío Es que Fijaos dónde se pone La asquerosa está A ver, aquí no Yo creo que aquí no Directamente Vamos a pasar de buscar Porque seguramente no haya nada Esto como es un Más bien un recuerdo De lo que Aizan pasó Una mierda Mira Hostia, hostia, hostia ¿Cómo corre, tío? ¿Pero qué? A ver ¿Me matas? No No me matas, tío No me matas Pero vamos El susto casi Lo consigues, eh Hostia, tío Mira, está aquí la muñeca esta Vale, vale, vale A ver, a ver ¿Qué viene ahora? Esta es la salida Por aquí salimos Pero no puedo salir No puedo salir, tío ¿Qué cojones? Vamos a dar la vuelta Uy, el muñeco, tío El muñeco de la niña esta No sé quién da más miedo, tío Pero es enorme, ¿no? Hostia, ha crecido, tío El muñeco Hola, muñecote Tienes vida propia, ¿verdad? Porque no me das que grande estás Hostia puta Joder Vale ¿Habrá que subir? Uy, uy, uy ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un terremoto Joder, joder, joder Joder, 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 puta Para ser recuerdos como tocan los huevos, tío Mira, ahí está, ¿no? Está ahí, tío Se está acercando, tío Qué mierda Está levitando Ninja ¿Estás poseída otra vez? Uy, 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 uy Vale, si tú lo dices Pues me voy Ahí va Que no me deja No me deja, tío Qué mierda Pero qué Pero qué Niña, ¿qué cojones has activado, tío? ¿Qué superpoder tienes? Ahora Nada, tío ¿Cómo avanzo? A ver, y si bloqueo Ah, vale, mira Es bloqueando Perfecto Ah, vale, vale Cuando active la onda esta Vale A bloquear Vale, vale Me acerco Voy a por ti Vas a morir Los cojones Voy a dejarte en paz Voy a quitarte esa mala hostia ¿Qué tienes, niña? Vale, vale, vale Quítate, quítate, quítate ¿Qué no? Ya verás tú Ven aquí Vamos, Aizan Vamos, Aizan Vamos, clávale ahí Este tío No llego Ahora Toma La vacuna Tú ¿Por qué me odia todo el mundo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué mierda la abuela, tío? ¿Cómo ha salido aquí? Ay, 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 ay Hoy la yaya, tío Hoy la yaya Duele 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 Malditos Y los han No entiendo, tío Me he quedado loco, tío Me he quedado loco Loquísimo Vamos O sea que la niña, tío Era La yaya En verdad, tío O al revés Hostia, ¿qué hago aquí, tío? Mira, pedazo de bicho, tío A ver Engendró el mal ¿Dónde cojones has aparecido tú, tío? Quieto, quieto, quieto Vamos a darle con Esto Hostia, tío Pues qué sorpresón, eh Eso sí que me lo esperaba nunca, tío Ay, que me come Que me mata, tío Me mata Me ha matado, tío ¿Me ha matado? Yo creo que sí Ah, pues no Hostia, tío O sea que El malo final es Es la yaya, tío Hostia, tío Qué final Hostia, hostia, hostia Vale, vale, vale Compórtate, tío Vaya Vaya bicho que me estás Joder Me ha cortado Me ha cortado la pierna, tío Me ha cortado toda la pierna No Sinceramente no sé cómo cojones No estoy muriendo, tío De verdad Pues cómprate una postiza Cojones Déjame en paz Vamos, vamos, Ethan Vamos, Ethan Dispara, tío Corre, corre, corre Que nos come la mierda Esta, tío De la mierda al bicho Y no, muere, tío Madre mía Maldito Ethan, tío Es invencible Hostia, nos llaman, tío La comida Ya no la traen ¿Eso qué? ¿Qué me das? Ah, la pistola A ver Mira, tío Está en las últimas Está para arrastre, tío Hostia, qué pistola es esta Joder Vale, vale, vale Ha muerto, ¿no? Sí, mira, ha muerto, tío Ha muerto, tío O sea, entonces Las raíces que vimos en el barco Eso que eran como vómitos ¿Os acordáis? Que lo vimos con mía No sé si me equivoco Era esto, tío Es Joder, es flipante, tío Madre mía Vale Imagino que ya Imagino que ya esto ha acabado Habrá acabado esto Joder, pero Esto no se puede esperar nunca, eh, tío Que El bicho final sea Bueno Es que no se Ni se Directamente se puede considerar Bicho final esto Ha sido muy fácil La verdad A no ser que esto Pues no acabe aquí Pero Tiene toda la pinta Mira, ahí nos vienen Nuestra busca, tío Eh O me curas O qué haces, tío Soy Redfield Por fin te encontramos ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Redfield? ¿Este no será Chris, tío? ¿Este es Chris? ¿Qué mierda, tío? Me muero por Terminar de hacer de niñera Y volver con mi querido marido Te echo de menos Tengo que volver al trabajo Te quiero, Irán Te echo mucho de menos Te mando Muchos besitos Adiós, guapo Adiós Qué pena, tío Y lo tiras Dámelo a mí, tío Joder Pues la pasaputas, eh Dicen que cuando una puerta se cierra Otra se abre Bueno Una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mia y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa Evelyn Los transformó Pero ahora está muerta Y esta gente Han venido a hacer limpieza Había aceptado El haber perdido A Mia Pero he vuelto A perderla Y la única puerta Que veo Está cerrada Lo llamo a un cerrajero, tío Para que la abra Joder Vale Fin Fin de la historia Perfecto Bueno Según se mire Esto puede cambiar, ¿no? Porque como os he dicho antes Al empezar el vídeo Escogiendo a A Mia O Zoe A quien salvar A una de las dos Imagino que al final cambia ¿Y esto qué es? A ver Ah, esos son los créditos Imagino Bueno, a ver Sí Estos son los créditos A ver si puedo saltarlo Esto Saltar escena Así se puede saltar Pero No sé si dejarla Es que si la dejo igual El vídeo este Pues me salta como Infracción por copyright Que es lo más posible De hecho no sé por qué El primer capítulo No me salto con esto Por la música Del principio No sé Pero el final, chicos Ha sido flipante No me lo esperaba, tío Me esperaba que la niña Se transformase En algo más La niña, ¿eh? No la yaya Porque la yaya Es que ya la daba por perdida Sinceramente Aunque Visto La silla Por última vez Ya eso no sé Te hace como sospechar algo, ¿no? ¡Gracias! Vale, ahí la tachan Porque supuestamente está eliminada Vale, Capcom, ahora si esto Vamos a saltarlo, si podemos, si, perfecto Vale, a ver Recompensas, aunque no sé si nos darán algo Porque ya os comenté que el juego está En otro perfil, está completo No sé si ahora pues En esta partida nos darán más cosas Imagino que no Saldar estera, vale, aquí están las estadísticas Generales, dificultad normal Tiempo de juego, casi 13 horas No está mal la verdad, para ser la primera vez Reinicios, 16 Muñecotes destruidos, 16 de 20 Nos han faltado 4 solamente Monedas antiguas, otras 4 nos han faltado Documentos Otros 4 tío, joder Baulis abiertos, 62, medicamentos usados 38, estabilizadores 0 Eso es, creo que es lo de la recarga rápida ¿No? Lo de la jaula Que se usaba ahí con las monedillas Y esteroidios usados, 3 Pues que aumenta la vida de Ethan ¿Vale? No ha estado mal, perfecto Vale O sea, esto es como un DLC ¿No? Perfecto, si es gratis Pues imagino que lo traeré al canal Chicos Aunque ya he visto que bueno Han salido varios DLCs Anteriormente Y seguramente pues Los compraré ¿Vale? Para traerlos también al canal Ya que la historia pues quiero ver como Continúa desde otra perspectiva ¿No? Porque El juego imagino que traerá más cosas Aparte de los DLCs Y de la historia principal Que nos mostrará más cosas Del juego ¿No? Así que En efecto Las recompensas Están ya obtenidas ¿Qué? A ver Imagino que serán el El modo de juego este manicomio La pistolita esta Albert no sé qué Albert 01 me parece que es Y más cosas A ver Hace más contenido A ver si es esto No, esto no es A ver Si mira Ya podemos Directamente empezar En manicomio Perfecto Había pensado Ahora que por fin Lo he completado Chicos El poder Volverlo a pasar Sin grabarlo Evidentemente Pero Bueno Grabando ciertas partes del juego Como por ejemplo Donde están todos los Los muñecotes estos Los que mueven la cabeza De un lado para otro Donde están los documentos En fin Para sacar el 100% ¿No? Lo que viene a ser el 100% del juego Y seguramente lo haga Chicos El juego me ha gustado bastante La verdad Capcom ha acertado Aunque bueno Ciertos detalles Pues sí que han podido meter La verdad Y no están Pero bueno Aún así Es digno de jugar No sé yo si se puede Denominar Resident Evil La verdad Porque los zombies Evidentemente Eran primordiales En la saga ¿No? Y aquí no hay de ni uno La verdad Ha habido 4 bichos contados Pero en fin Aún así Capcom Pues Perdón Me ha acertado bastante Con el juego Así que Bueno Poco más chicos Poco más que decir Espero que toda la serie Os haya gustado Próximamente os trae más vídeos En el canal Mostrando ciertas cosillas En plan extras ¿No? Por decirlo así Y nada Chicos Comentar este último capítulo A ver que os ha parecido el final Y bueno Antes de cortar también Si me gustaría Deciros Que esto habéis Digamos Preguntado bastante Es si voy a traer al canal Pues el segundo final ¿No? Porque bueno El primero según se mire Este es el segundo que hemos visto Y el primero pues sería Salvando a A Mia ¿No? Para ver como es el final Así que seguramente Pues también lo traeré Chicos Para Que veáis más o menos Cuáles son los dos finales ¿No? En vídeos diferentes Así que ese seguramente Pues también Lo traeré Para que lo veamos todos Chicos Así que Ahora sí Sin más Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Comentar este capítulo Y hasta la próxima Chicos ¡Gracias!